Enfermedades intestinales, inflamatorias, y aquí por ejemplo es importante valorar los previos porque muchas veces tenemos una enfermedad intestinal crónica del paciente que a lo mejor no conocemos por lo que sea o no nos damos cuenta porque el paciente viene de otro médico y nos lo ha pasado tal, y lo que el paciente tiene con su vídeo deslustrado en la placa es una exacerbación de un proceso crónico. La subaguda, causa subagudas de un vídeo deslustrado es el crecimiento lepídico que es una variedad del carcinoma bronquial alveolar que crece por encima de los sectos alveolares y es el mismo efecto que tejer el encaje con hilo grueso porque va creciendo por encima y da un vídeo deslustrado. Y la crónica, hay muchas enfermedades intestinales crónicas que tienen la habilidad de engrosar el intesticio pequeñito, aparte del grande. Aquí tenemos un ejemplo de un patrón reticular en este mitórax por una reacción farmacológica y bueno, pues aquí tenemos por ejemplo una paciente con una anine, una anemopoatina intestinal no específica que puede ser celular, como muy inflamatoria, celular y fibrosante o fibrosante. Pues nos llega en 2012 y tiene un patrón reticular. Miramos la placa del 2009 y no tiene patrón reticular. Le hacemos el tacar, bueno pues sí tiene patrón reticular. Una anemopatía intestinal no específica fibrosante. Esto del patrón reticular medio, bueno, ya he dicho que distinguir fino a medio no tiene más interés que el vídeo deslustrado. Es mi opinión radiológica. Muchas veces lo vemos como focalmente, cicatrices. Un paciente le han quitado un nódulo pulmonar, le queda una cicatriz y se ve como un patrón reticular focal. La radioterapia. O muchas veces las linfalgitis que hemos visto antes, que afectan a un seno costofrénico, pues a lo mejor se diseminan un poco más profundo y ya no son líneas de Kerley. Ya es un patrón reticular focal. Y luego podemos ver patrón reticular, medio, es decir, que no sea grueso en patologías intersticiales crónicas, muchas veces asociadas al tabaco. Patologías de la enfermedad, enfermedades del tejido conectivo, colágeno vasculares, etc. La linfalgitis carcinomatosa tan mencionada y patología de exposición, patología ambiental. Ahora, hay una cosa que quería deciros, es que hay un patrón típico del paciente fumador, que es fibrosis en bases y enfisema en ápices. O sea, cuando veáis una afectación, tenéis que pensar en el patrón que estáis viendo y lo que dije antes, en la distribución, porque muchas veces es lo que nos va a dar el diagnóstico. Pues aquí tenemos un ejemplo de una cicatriz por radioterapia. Muchas veces se ven bilaterales, son típicamente muy rectas y van hacia los ápices. Y esas son, bueno, cuando se ven así suele ser por radioterapia cervical. Porque el volumen a radiar, pues muchas veces coge los ápices pulmonares y produce esa lesión que es característica en placa y en escáner. Podemos ver patrón reticulares difusos. Pues en estos, no he puesto lo que es porque es que es totalmente inespecífico. Puede corresponder a cualquier enfermedad intersticial difusa crónica, ¿vale? Tenemos esta reticulación que aquí ya es muy evidente. Y bueno, ¿qué es esto del patrón reticular grueso? El patrón reticular grueso es cuando una enfermedad produce tal fibrosis que es capaz de engrosar los septos interlobulillares de muchos lobulillos a la vez, ¿vale? Esto, esta, la fibrosis empieza en el intersticio, ¿no? Empieza a retraer, a retraer y el tejido pulmonar se hacen jirones, literalmente, ¿no? Se destruye. Es diferente de cuando tenemos un enfisema. Tenemos el lobulillo, queda la arteria y el bronquiolo y se va destruyendo, pues, el centro. Nos queda el lobulillo perfecto, no hay retracción porque el lobulillo está destruido por dentro. Muchas veces en el enfisema centi-lobulillar, ¿no? Que es, al estar retrayendo, pues, lo que hace es que produce pérdida de volumen. Pero además, esos bronquiolos terminales también están siendo retraídos. Como la fibrosis suele ser periférica, se suelen retraer del hilo a la periferia y al retraerse se dilatan y es uno de los mecanismos de producción de las bronquiectasias traccionales. Son típicamente bronquiectasias rectas, porque no es la bronquiectasia quística de una acumulación de moco que luego se ha echado y ha quedado dilatado, sino que es por tracción, ¿no? Son bronquiectasias cilíntricas. El patrón de panalización es una manera de destrucción que es periférica, que se diferencia de la efisema paracetal en que en vez de una línea, pues, hay muchas, ¿no? Porque es destrucción, no es bullitas supleurales que se van produciendo, ¿no? Y suele ser la fase final de la gran mayoría de enfermedades intersticiales. Mucho es la historia natural propia, o sea, está en la historia natural de muchas enfermedades intersticiales. Porque es el principal mecanismo curativo que tiene de reparación, ¿no? Y luego podemos ver patrón reticular grueso, a veces, en pacientes que tienen quistes o bullas. Porque en realidad no es un patrón reticular, en realidad hay quistes, no hay reticulación. Lo que pasa es que el parénquima que queda entre uno y otro, pues lo vamos a ver en la radiografía de Tora como una reticulación. Nunca se me ocurriría describir en un TACAR un patrón reticular en un paciente con quistes, pero en una placa, pues muchas veces es que lo parece, ¿no? Un patrón reticular. ¿Y dónde vamos a ver esto? Bueno, pues en el enfisema, lo más frecuente, ¿no? La estiocitosis de células de Langerhans, típicamente de lóbulos superiores, y en la infausta linfargiola y homeomatosis. Esto es el gran paradigma del patrón reticular grueso, que es la fibrosis pulmonar idiopática. ¿De acuerdo? Vemos, pues que existe una gran reticulación, ¿de acuerdo? Incluso, si me apuras, yo creo que se podría llegar a ver una bronquiectasia. Bueno, no lo sé, aquí no tengo mucha resolución, no sé si en la pantalla se ven. Pero vemos que es una reticulación franca, con grandes trazos. Aunque luego tengamos reticulación fina y tengamos vidrio desgustrado, pero ya vemos que es una patología muy, muy fibrosante. ¿De acuerdo? A veces no vemos pérdida de volumen, porque el paciente, no es este caso, pero el paciente a lo mejor es fumador, y tienes el patrón clásico del fisema en ápex, fibrosis en base. Entonces, vemos esta correlación tan estupenda con el tacar, vemos esas grandes reticulaciones, y bueno, aquí vemos, no se ve muy bien, pero vemos algunos pequeños quistecitos, ¿vale? Toda esta zona que corresponde a áreas de panalización, ¿de acuerdo? ¿Ven lo que les digo? Pues es que a veces la histocitosis realmente cursa con nódulos, poca fibrosis, pero quistes, ¿no? Pues están aquí en lóbulos superiores, y bueno, realmente estaban un poco... Lo típico de la histocitosis es que respeta a los senos costofrénicos, pero es más frecuente en lóbulos superiores, pero bueno, al final la enfermedad se va extendiendo. ¿Por qué produce quistes? Pues porque se produce una agresión al bronquiolo, empieza a cicatrizar, y al final acaba produciendo, pues, la misma destrucción de parénquima, ¿no? Quistes. Los vemos ahí. Y aquí tenemos un paciente con reticulación en ápex, ¿no? Y tenemos, pues, diáfragmas aplanados y aumento del espacio rotoestelar, y además tenemos también aquí una imagen que parece una bulla, ¿no? Bueno, pues son bullas enfisematosas. Llamar a este patrón reticular grosero, bueno, pues a veces se ve más grueso, dependiendo del parénquima que quede entre unos quistes y otros, unas bullas y otras. Bueno, ¿qué tal? Nos vais aburriendo. Es un poco denso, pero de verdad, merece la pena entrar un poco al trapo, ¿no? El patrón nodular, ¿qué pasa? Que lo de siempre, tiene muy mala correlación, pero además, esto es un nódulo, estos son vasos, muchas veces pasan dos vasos así, nos parece estar viendo un nódulo, la superposición costal, bueno. Se habla de nódulos intesticiales, patrón nodular intesticial, ¿no? Aunque esto, bueno, pues hemos visto que el doctor recibe a dar otra medida, y bueno, son nódulos, lo que sí que suelen ser son nódulos, bien definidos, ¿vale? Se habla de patrón micronodular cuando miden menos de 5 milímetros. ¿Por qué un nódulo? Que es acinar, es decir, la enfermedad está en el acino pulmonar o en el bronquiolo respiratorio que tiene sacos alveolares. Es decir, por ejemplo, lo que a lo mejor habéis visto en algún informe, afectación de la pequeña vía aérea. Esa es la pequeña vía aérea. Es decir, las estructuras que pueden enfermar son las que hemos visto, no puede enfermar nada más en el pulmón, pues esa es la pequeña vía aérea. Y el moco se disemina un poquito por esas comunicaciones con los sacos alveolares del bronquiolo respiratorio. Y luego a su vez, a través de los acinos, pues se comunican un poquito, entonces, porque sabéis que los alveolos se comunican entre sí por los poros de con y los canales del hambre. Pues el moco se mete un poquito así y lo que ocurre es que el nódulo está mal definido, porque la impactación está aquí, pero se va metiendo por aquí. ¿Qué nos puede dar un patrón micronobular? Y aquí es donde tenemos que usar la anatomía, la ultrastructura pulmonar. Todo lo que afecte a la arteria centrilobular, es decir, diseminación hematógena, metástasis, tuberculosis, trombos, émbolos, vasculitis, infartos hemorrágicos, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tenemos un ejemplo de metástasis hematógenas, ya sé que he dicho que habitualmente se ven envases, tampoco es frecuente ver esta gran miríada de nódulos, micronódulos pulmonares hematógenos, ¿no? La aspergilosis angioinvasiva, la aspergilosis angioinvasiva, sabéis que hay de angioinvasiva y de la vía aérea, y se comportan diferente y se manifiestan diferente. La aspergilosis angioinvasiva, lo que ocurre es que el aspergilos impacta en el vaso, hace una especie de embolismo en el vaso, distal, donde llega, ¿no? Y produce un pequeño infartito de ese circulito que tenía la arteriola y la vena en el centro. Pues, se produce un infartito ahí y hay un poquito de hemorragia en esa zona. Entonces, los nódulos, o la hemorragia se empieza a diseminar por los, por el intersticio y por los alveolos, ¿no? Y lo que vemos, pues son nódulos mal definidos porque tenemos esa diseminación de la hemorragia y es lo que llamamos en TACAR signo del halo. Tiene el nódulo en el medio y por fuera vidrio deslustrado, que es esa esa hemorragia que no llega a condensar, ¿no? Hace consolidación. Otro típico ejemplo, bueno, pues vemos aquí un paciente, a ver, ¿veis la placa? Claramente tiene micronódulos, ¿los veis bien? Vale. ¿Qué vamos a hacer? Buscar sitios donde no haya superposición de estructuras. Es muy importante consultar la lateral porque aquí se ve mucho mejor, ¿no? Y tenemos aquí, pues el TAC correspondiente donde se demuestra que el paciente tiene, en este caso, pues será una tuberculosis con diseminación midial. ¿Qué más? Todo lo que afecta a la vía aérea distal. ¿Mal definidos? Como hemos dicho, en nódulos acinales, moco, infecciones, en pacientes con fibrosis quística, en pacientes con la albiolitis alérgica astrínseca, es decir, entra el patógeno y de manera aguda se produce una bronquiolitis. Estos pacientes donde se impacta la pequeña vía aérea normalmente atrapan aire, ¿vale? Son pacientes con volúmenos pulmonares de patrones obstructivos en la espirometría. La asbestosis. ¿Se puede impactar en la vía distal? Podemos tener tumores, ¿no? Podemos tener diseminación endobronquial de tumores, podemos tener silicosis, ¿vale? Porque, bueno, una cosa que no os he dicho antes y que realmente ahora sí que tiene relevancia, ¿veis que he dibujado un puntito amarillo aquí? Bueno, pues es que los linfáticos hemos dicho, vale, que van por la periferia, pero eso es un poco mentira porque en realidad todo el bronquio, todo el sistema bronquial tiene folículos linfóides, como el MALT de asociado a mucosas, tejido linfóide asociado a mucosas, este se llama MALT, ¿vale? Entonces realmente por aquí también tenemos tejido linfóide y eso vamos a ver que tiene relevancia, ¿no? Bueno, pues la diseminación endobronquial, la silicosis y la histiocitosis, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una bronquialitis vivasal, ¿no? Tenemos un montón de micronódulitos, esto se ve con se ve con relativa frecuencia, ¿vale? Muchas veces son son asindomáticas y muchas veces son simplemente pues que el paciente tiene unos pocos de mocos y ya está, ¿no? Pero bueno, se le hizo un escáner a este señor y resulta que sí que las sí que las tiene, ¿no? Vemos, pues estos nódulos mal definidos es lo que nosotros llamamos árbol en brote, ¿por qué lo llamamos árbol en brote? Bueno, pues porque es que se ramifican literalmente, es que se ramifican porque el mocos está o lo que sea, lo que sea que esté impactando en la vía aérea terminal, se está metiendo por los canalitos de comunicación con los alveolos, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos ayuda a decir esto es patología de la vía aérea y esto es patología del infesticio, ¿por qué? Porque puedes tener atrapamiento y dices, pues será de la vía aérea, pues no, porque a veces si tenemos un nódulo linfático, un folículo linfoide cabreado en una patología que afecte, por ejemplo, la bronquiolitis folicular que se llama, que se ponen gordos, pueden llegar a problemas tan gordos que obstruyen la vía aérea terminal y te están dando un patrón de atrapamiento y no es un problema del bronquiolo como tal, histológicamente, ¿no? Y es que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque realmente estás cambiando la idea del paciente. Un paciente que tiene nódulos, que tal, que tiene un antecedente, a lo mejor, es una afectación del sistema VAT, es un paciente que está haciendo lentamente un linfoma y nos está dando un patrón obstructivo, ¿no? Que piensas que es una patología bronquial. También los podemos ver cuando se resuelve una condensación, ¿vale? Que es, empiezan, pues a, el moco se aclara del alveolo y luego se va quedando en esos canalitos, ¿vale? Todo lo que afecte a los linfáticos, tanto a los de, de los septos interlobulillares como a los del sistema folicular asociado al bronquio. Trastornos linfoprolíferos, linfangitis carcinomatosa, la neumoconiosis, la sarcoidosis y la tritirrheumatoide que rara vez, pero puede ocurrir, afecta a esos, ese tejido linfoide asociado al bronquio. Vamos a ver un caso, vamos, precioso. Este es un paciente con múltiples nódulos pulmonares, ¿de acuerdo? La mayoría de ellos tienen alta densidad, pero además también vemos, pues que hay una alteración en los sirios, ¿no? Bueno, aquí es donde vemos como estos, son, es un paciente con silicosis, ¿no? Entonces, estos, estos pacientes tienen aumento de tamaño de los ganglios periféricos, pero también de esos nodulitos que están pegados al bronquio. Entonces, como son centrinovulares y hay un lobulillo y otro lobulillo son nodulitos que están separados entre sí, ¿vale? Muy separados, vamos, separados más o menos por un centímetro, pero de manera como homogénea, la separación suele ser como homogénea. Y luego, los linfáticos de los septos, los vemos aquí, ahora vemos otra imagen, que también tienen sus granulomas silicóticos y se van a continuar con los de la pleura. Y aquí vamos a tener pues el ejemplo, es el mismo paciente, tenemos linfáticos, claro, son granulomas que calcifican, ¿no? Esto traduce el depósito de granulomas silicóticos calcificados en los linfáticos septales, es decir, estos de aquí, estos nodulitos de aquí, del tejido linfoide de aquí y los supleurales pues porque comunican, ¿vale? Y bueno, todo lo que afecta al intersticio per se, no solo la sarcoidosis con un depósito de granulomas sino con la genopatía, etcétera. Y luego, bueno, pues el patrón retículo nodular por no entrar muy al trapo, cualquier cosa de las que hemos dicho en general puede producir, excepto alguna, la tuberculosis miliá, un patrón mixto, ¿no? Eso muchas veces, la titirumatoide, la silicosis, la histiocitosis, etcétera. La linfarctitis carcinomatosa que me he hartado de hablar de ella, que vemos aquí, pues que está produciendo un patrón reticular basal, ¿vale? Entonces una señora con un cáncer de mama, sabemos que es oncológica, si no sabemos nada del paciente, sabemos que es oncológica porque tiene un reservorio, ¿vale? Y vemos un patrón reticular que se confirma en la placa lateral, donde es menos probable que haya superposición, ¿no? Tenemos un paciente con sarcoidosis y vemos un patrón retículo nodular de predominio en apes y que afecta también a la pleura, sobre todo la pleura apical. Tenemos un paciente con una exposición a barnices y una reticulación clara de predominio en lóbulos superiores. Ahí no sé si se ve muy bien, pero en la... Bueno. En el tacar, desde luego, se ve ya muy bien. Aquí hay algo de reticulación, pero en lóbulos superiores es muy llamativo. Patología inhalatoria, crónica, porque ya está fibrosando, eso es que ya no puede ser agudo, ¿no? Si está producido por el barniz ya no puede ser agudo, porque no fibrosas agudamente por la inhalación del barniz. Bueno, esta es la última diapositiva antes de los casos prácticos. La diapositiva resumen, ¿vale? Engrosamiento septal, vamos a pensar en edema, en infalgitis o en fibrosis, es decir, no solamente así como cosas de manejo habitual, ¿no? El vidrio, vamos a pensar en edema, en las exacerbaciones, el distrés, etcétera, ¿no? Que hemos dicho los virus y en la fase inicial de algunas enfermedades intersticiales crónicas, ¿no? El patrón reticular, vamos a pensar la fibrosis, vamos a pensar en el tabaco como posible agente inductor, en las colagenopatías, en la artritis reumatoide, en el lupus, en la espirodermia, dependiendo de la clínica, ¿no? Y el patrón nodular, pues que vamos a pensar en diseminación broncógena, diseminación hematógena, aceptaciones granulomatosas o neumocomiosis. Y siempre todo aderezado con la historia clínica y las radiografías previas. Os doy las gracias, os dejo mi correo por si necesitéis, si necesitáis algo y, bueno, la bibliografía. Y luego, pues no sé, si... con los casos, andad. Con los 5 minutos de casos, que son muy divertidos. Bueno, vamos a ser todos... Por favor, tenéis que participar un poco, porque si no me va a dar un corte de miedo cuando veáis las diapositivas, ¿vale? Mientras lo pone Diana, lo que sí que es importante es lo que ha estado haciendo ya cuando nos ponen la diapositiva y que hacíamos antes los radiólogos clásicos que iba a hacer con una placa o con una revista de al lado, un turullo y mirar la placa con una revista, algún radiólogo o algún neumólogo mirando así. Y es lo mismo que está haciendo la diapositiva y ahora se hace con las pantallas. Para ver patrón intesticial, después de ver la placa en forma global, hay que ir a una zona, como ha explicado Diana, o la lateral o periférica en la zona del toras y ampliarte esa zona y mirar realmente sin ninguna estructura de superposición, de costilla, etc., buscar ahí y mirar el patrón intesticial. Es lo mismo que conseguimos mirando así a través del catalejo que hacíamos con la mano. Esto es fundamental, lo ha ido haciendo ella porque es la única forma que tiene de ampliar la placa. Y ahora vamos a ver si acertamos Bueno, antes de nada, ¿tenéis alguna pregunta? Porque, oye, no sé. Bueno, para los vergonzosos, como tenéis mi correo, pues me preguntáis como queráis, ¿vale? Bueno, vale, somos todos investigadores del CSI, ¿de acuerdo? Y tenemos unos crímenes, unos casos para resolver, ¿no? Primer caso, la víctima, Anthony Hopkins, ¿vale? 60 y qué, 66 años, por ejemplo. No sé si bien puestos o mal puestos o bien conservados, pero 66 años. Y acude por disnea de esfuerzo y auscultación totalmente normal. ¿Qué le preguntaríais? Si es fumador. Vale, no es fumador. Sí, no es el trabajo, no es el trabajo tenido. La historia ocupacional. Sí. Vale, ¿qué más? Se ha hecho viajes. Se ha hecho viajes, vale. Trabaja, es actor y no... viaja mucho pero últimamente no vas. La clínica es relativamente... Vamos, lleva tres meses con la clínica, ¿no? Pero no... Vamos, no ha hecho viajes. ¿Qué más? Antología cardíaca. Pues sí, venga, antecedentes personales, ¿no? ¿Cuál es el principal antecedente personal de este paciente? Bueno, pues que ha tenido un ingreso por fibrilación auricular. Bien, ¿más? ¿Qué más? ¿Qué le tratamos? Bueno, pues eso es fundamental porque hemos dicho que en estos pacientes hay que hacer la historia farmacológica, ¿no? Y entonces, este paciente ha sido tratado con amiodarona. Exactamente. Tenemos la placa. ¿Qué vemos? ¿Algún valiente? ¿Es un patrón nodular? No. No. ¿Es un vídeo deslustrado? Sí. No. No. Bueno, pero fundamentalmente es un patrón reticular. Reticular. Vale, ¿no? Bien. Ponemos la lupa de investigadores. Fundamental, ampliar la imagen, como ha dicho el doctor Rodríguez Recio, ¿no? Y, ¿qué más? Consultar los previos. ¿De acuerdo? Siempre consultar los previos porque tenemos un patrón reticular y, claro, no sabemos si ha sido antes o después de la amiodarona, pero resulta que no tiene previas. Así que, nada. Vaya fallo. Bueno, como este paciente persiste con, tiene esta placa, ¿no? Se consulta a los radiólogos y, pues, efectivamente, tenemos un patrón reticular y tenemos algo de vídeo deslustrado, ¿vale? Que no deja, no es sino parte del patrón reticular en este paciente, ¿no? Pues, efectivamente, se planteó la amiodarona, son casos reales, ¿vale? Se suspendió la amiodarona y el paciente pasó de tener esta placa a tener una placa normal y ahora mismo, esta ya es de 2014, este caso es un poco, que hace un par de años y ahora mismo, pues, la placa es totalmente normal. ¿Paciente número 2? ¿En cuánto tiempo? Pues, la placa se normalizó, no sé, aproximadamente en tres meses o cuatro, no te sé decir ahora exactamente, pero, pero vamos, que fue suspender la amiodarona y normalizar la placa. Fue el único cambio así que se hizo con este... ¿Cómo se reasorben la cicatriz? ¿Perdón? ¿Cómo se reasorben la cicatriz? Es que no, el patrón, el patrón intersticial no siempre es fibrosis, a veces es inflamación, es lo que quería transmitiros, que es muy importante consultar la previa. En este caso, bueno, no la tenemos y lo que hay que hacer es hacer el control, porque si este paciente no resuelve al retirar la amiodarona, efectivamente, es una buena pregunta, porque, claro, asumimos que el patrón reticular es fibrosis, pero no lo es, siempre, ¿no? A veces es una manifestación de la toxicidad y, de hecho, si vemos el TAC de alta resolución, lo que estamos viendo es un engrosamiento septal totalmente inespecífico y unas opacidades en vidrio deslustrado, pero no vemos retracción, no vemos bronquiolectasias, no, el paciente no tenía pérdida de volumen, por ejemplo. Bueno, pues son datos que te dicen, oye, esto no está fibrosando, pero fundamentalmente, porque, fundamentalmente, lo que te va a decir si está fibrosando o no, en el TAC, la retracción de estructuras, eso sobre todo, las bronquiolectasias son de un valor muy importante, y los controles, o los previos, bueno, caso número 2, James Dane, 28 años, acude a urgencias, condisnea súbica, dolor pleurítico, izquierdo, tos seca, y luego cuenta que lleva un tiempo un poco cansado, las pruebas, murmullo vesicular, disminuido en el mitóra izquierdo, las pruebas que vosotros objetiváis, hipoxemia, y aumento del gradiente alveolarterial de oxígeno, preguntas, aunque sea, es muy malo, porque se murió, bueno, es el hermano gemelo de James Dane, Charles Dane, ¿vale? Venga, fumador, tóxicos, bien, tóxicos, esporádicos, trabaja, trabaja, de dependiente, bueno, a ver, que se me ocurra algo, de cajero, en el supermercado, malos hábitos, mujeres, sí, pero eso no es de la incumbencia al caso, y si tiene algún tipo de drogas, no, ocasionalmente, fuma algún, algún porro, ahora, toma, ¿qué hay que hacer ahora? Ver placas, antecedentes familiares, antecedentes familiares, normales, muy bien, ver placas previas, también, muy bien, y hacerle la placa, ¿vale? Primero hacemos la placa, y luego vemos las previas, ¿vale? Vamos, no en la vida real, en la vida real hacer lo que queráis, pero en este caso, sí, porque están dispuestas así las diapos, ¿qué vemos? La motora, ¿sólo? Y un patrón reticular, exactamente, espera, la lupa, que me ha costado Dios y ayuda a hacerlo, y el patrón reticular, muy bien, ¿no? previas, normal, normal, consultamos a los expertos, ¿no? Se confirma la presencia de quistes, confluentes, en lóbulos superiores, que respetan los senos costofrénicos, por la general, con un gran neumotoras, neumotoras, os diré, que no es el primer neumotoras que tiene, entre la normalización de la placa y este no es el primero, o sea, entre la placa normal y este no es el primero, ¿vale? ¿Por qué creéis que se ha producido neumotoras? Mira, aquí tenemos el tubo y esto, ¿vale? Pero esto es porque se metió el tubo, ¿vale? Esto es un efisema subcutáneo, porque se metió el tubo, ¿vale? ¿Por qué creéis que se ha producido el efisema en este paciente, oi, perdón, en el neumotoras? Se ha abierto el quiste a la placa. ¿Perdón? Se ha abierto el quiste a la placa. Exactamente, ha habido una rotura de uno de los quistes, que es la presentación inicial de un porcentaje de aproximadamente el 25% o 20% de la presentación inicial de esta patología. ¿Alguna idea de qué puede ser? Paciente joven, enfermedad intestinal asociada a tabaco, ¿vale? Que es el único factor de riesgo del interrogatorio que tenemos, ¿no? Las drogas que toma son porros, tabaco, también, ¿vale? ¿Alguna idea? Aceptación de lóbulos superiores, respetas en los costofrénicos, bueno, vale, no sabemos, venga, ¿eh? O sí. Bueno, ¿qué hay que hacer con este paciente? A biopsia. Se dio el diagnóstico radiológico, ¿vale? Porque es este, es bastante claro, una estiocitosis de células de Langerhans, ¿vale? Paso muy bonito. Bueno, que queréis seguir admirándome, pasamos a esto. Caso número 2, Humphrey Bogart, 45 años. Bien, condisnea crónica, dos crónicas, síndrome constitucional, hemoptisis, y corroboráis en la consulta que tiene un esputo hemoptoico que está carréptico y que tiene un patrón en las, vamos, un patrón en las pruebas funcionales que no sé por qué os aparece allí como caído del cielo, obstructivo. ¿Daneo por tabaco? Puede ser. A ver, exacto. Sí, por favor. ¿Y qué más hay que preguntar? A ver, es un paciente que viene con disnea crónica y tos crónica. Ocupación. Bien, trabajó en una mina de metales pesados, ¿vale? Este señor vino de Asturias de jubilado precoz porque estaba harto de trabajar en Asturias en la mina, ¿no? Pero también le daba tabaco. Vale. Radiografía de toras. Bueno, obviamente ha tenido patología cardíaca, ¿vale? Eso, muchas veces, a ver, el paciente sabéis perfectamente que muchas veces pues es que no te cuentan las cosas y tú tienes la placa y tienes que sacar toda la información que puedas. En este caso es fácil, pero nosotros obviamente tenemos mucho manejo de eso porque no tenemos nunca al paciente adelante entonces empiezas a decir ah, pero si tiene tal, tiene opacidad no sé qué ah, no, si es que realmente es que esa es la mama que le queda que está haciendo una superposición le falta una mama porque tiene unos clips y empiezas a decir ah, claro, tiene un cáncer de mama y vosotros a lo mejor muchas veces tendréis que hacer lo mismo porque el paciente no te cuenta todo, ¿no? Si no... Bueno, ¿qué tiene la placa? Masa. Muy bien, tiene una masa ¿dónde? Lóbulos superiores y lóbulos inferiores ¿no? Lóbulos inferiores izquierdo ¿y qué más tiene? Miradme Vamos a hacer la ampliación con la lupa de investigador Tiene, fíjate, yo diría en este caso es una duda habitual porque tenemos los vasos, ¿no? Pero bueno, casi que tenía que haber puesto la lupa a lo mejor en otro sitio Bueno, ya os lo digo tiene un patrón nodular ¿vale? Espera, que quito las lupas a ver si es que... ¿lo veis? Es que muchos... A ver, esto es como siempre lo que dice el doctor Rocio de cerca, de lejos, ver si son vasos ver si... Y muchas veces a lo mejor yo cuando vi esta placa dije lo mismo es un patrón reticular ¿no? Quiero decir que muchas veces es que es difícil ¿no? Predominio del patrón nodular en glóbulos superiores previas No hay masa No hay masa Pero... Ya está ¿Ya está? ¿Ya la tenéis? Ya no sé Ah, consultemos a los... No, bueno, vamos, podía ser, porque consultamos a los expertos Efectivamente tiene un montón de nódulos en el TACAR ¿vale? Perdón, este es un TAC normal No es un TAC torácico de alta resolución ¿vale? Porque tiene contraste lo primero aquí y aquí ¿vale? Y tenemos la masa por eso se hizo para el estudio de la masa ¿no? Vemos los micronódulos en glóbulos superiores y vemos que glóbulos inferiores que no tienen Es que no los tienen ¿no? Vale, reunimos todas las pruebas más la radiografía actual más la radiografía previa más que ha trabajado en una mina más que ha esfumado más, vamos, el sentido común, la experiencia y el rozoramiento una exactamente lo habéis dicho todos pues ahora muy bien ya estáis bueno pues ya esto sí que es el fin de la charla espero que os haya gustado un actor que haya estado en la mina un actor que haya estado en la misma Trabajando.